Buenas tardes, estamos casi en familia, así que doblemente contentos en nombre del Departamento de Escritura y Ciencias Teatrales de daros la bienvenida a este homenaje ya casi ritual, porque llevamos más de un lustro celebrando con vosotros y entre nosotros cómo los alumnos que siguen el recorrido del itinerario de dramaturgia van poniendo hitos en el camino, artísticos y personales, que todos los años compartimos por estas fechas. Un agradecimiento especial a los profesores y a los alumnos que han colaborado este año en la organización del acto y especialmente también a los dos técnicos que hacen posible desde las luces y desde la cámara que esto tenga un color especial y una trascendencia. Y bueno, pues tenemos la suerte de estar acompañados institucionalmente por nuestro director, Pablo Iglesias, al que damos la palabra. Pues muchas gracias. Bueno, gracias por venir. A mí me resulta todavía raro lo del director. Muchas gracias por estar aquí. A mí este es un acto que me parece un acto muy especial y muy importante por lo que representa. Me parece que representa una de las cosas que es muy importante en la resaltad, yo creo, y que representa un valor muy importante, como es la generosidad. En este caso creo que la generosidad de algunos profesores que, digamos, que homenajean a unos alumnos, alumnos que ahora son compañeros de profesión que en algún momento estuvieron en nuestras aulas y que ahora nos sentimos muy orgullosos de ellos y de ellas por los premios que están ganando. Entonces me parece que es una iniciativa maravillosa y maravilloso que se siga haciendo y que se siga haciendo, que ya sea una tradición que no se deje hacer nunca. Entonces yo nada, pues me sumo a los agradecimientos, a los agradecimientos a los técnicos, a Julián que nos está grabando, a los profesores, a los alumnos que también estáis participando en el acto, a los profesores también de otros departamentos, está por ahí Ángel que también ha ayudado a dirigir una de las lecturas. Entonces yo creo que, pues eso, nada más. Lo único que puedo decir es agradecerlo todo y decir que estamos muy, muy orgullosos de que verán que ganéis sus premios y de que estéis en el mundo teatral haciendo tantas cosas bonitas y maravillosas. Pues muchas gracias por acompañarnos. Luciano Muriel, stop amargura. Luciano, querido amigo, te recuerdo siempre enredado en un buque. Luciano melancólico, ensimismado, íntimo y Luciano completamente popular, de raíces auténticas, hundidas en la tierra. Luciano con el mal del siglo, de sus días, romántico y por tanto sabiendo que en el amor está la clave. Pero ¿cómo ha de ser ese amor? ¿Ha de llegar a las entrañas? ¿Hay que pagar un precio por meterse el hondo del amor? Luciano en el buque. A la vez, Luciano viendo las luces del cine de su pueblo, Arevalo. Luciano viendo su nombre en el teatro. Luciano conectando con la gente corriente, hablándole a los jóvenes. Luciano de nuevo en el buque. Y digo yo, o me pregunto, mejor dicho, ¿tendrá Luciano verdadera madera? ¿Madera de contar lo difícil con la sencillez necesaria para llegar al corazón de su público? Ahora soy yo la que estoy encaramada en el bucle. Pero feliz de intuir que tal vez Luciano está en el camino de la escritura. Hermoso y laberíntico camino que obliga a desechar tantos cantos de sirenas que tanto embelesan. Esa escritura que exige rigor, profesionalidad, entrega y que siempre trata de conectar con el otro. Escuchar su latido sin estar tan pendiente de uno mismo. En la obra que nos ha convocado aquí, Stop Amargura, que ha sido galardonada con el segundo premio internacional de teatro joven de la editorial Dalya, Luciano se mete en el mundo de un grupo de adolescentes, la verdad, que son unos adolescentes un poco raros. Sensible, lo llama la terapeuta que aparece en la obra. Adolescentes que se van a un campamento, que se escapan del campamento, o sea, que dan mucho la lata como todos los adolescentes. Aunque esto es un poco más, porque son muy sensibles. Y al final, ¿qué pasa al final? Todo lo va a solucionar el amor. Un amor que hay que moldear, que hay que esculpir con todo el trabajo que eso supone. Pero solo así podrá ser bálsamo de fierabrás de unos corazones adolescentes y desesperados. Luciano Muriel Arevalo Ávila, 1988, es diplomado en guión de cine y televisión por la Escuela TAI de Madrid y graduado en dramaturgia y dirección de escena por la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Posteriormente fue becado por la Fundación SGAI para ampliar sus estudios. Además del premio citado, ha sido galardonado también con el Premio Nacional de Teatro Castelló a Escena en 2016 por Vals para el Pez Piedra. Con el primer premio en el 27 Certamen Nacional Calamonte Joven en 2017 por Angélica. Entre sus publicaciones se encuentra Desde el Azul, La Brisa del Verano, El Patio de mi Cole, Vals para el Pez Piedra y esto entre otras muchísimas publicaciones. Actualmente es profesor de teatro en varios colegios públicos de Madrid y gestiona desde 2011 la compañía Limbo Teatro donde ha escrito y dirigido los espectáculos Contigo Todo Perfect, Luz Frágil y Desde el Azul. Además es cofundador del colectivo de dramaturgos y dramatúrugas Pausa Dramática. Creo que estos datos que acabo de aportar me pueden sacar del bucle en el que estaba encaramada. ¿Estará Luciano en el camino de la escritura? ¿Tendrá madera de verdadero escritor? Lo dicho nos indica que Luciano está haciendo el camino. Enhorabuena. Luciano, ven. Gracias. Bueno, muchas gracias Marga por haberme recordado sobre todo la esencia de por qué se escribe o por qué escribo yo en este caso. Y no sé, además venía por el camino del metro y venía acordándome de cuando en primero en literatura venía yo leyendo Antígona por el camino cuando no me había acabado todavía la de la escritura. Y no sé, me han venido un montón de recuerdos y de, no sé, todo el descubrir que ha sido los cuatro años, todo el teatro que hemos descubierto. Y bueno, y que tú sobre todo nos has hecho descubrir en ese año que fuiste mi profesora. Así que muchas gracias. ¿Me posuntas ya? ¿Te damos permiso? Gracias. Y no voy a llorar ya nunca jamás porque no me quedas tal como fui. ¿Vas a seguir cantando hasta que lleguemos a Bielsa? Ya solo faltan dos kilómetros, cuatro canciones, cinco como mucho. ¡Cállate ya! Por favor. Oye, ¿y tú qué vas a hacer cuando llegues a Madrid? Pues nada, a jugar a la Play. ¿Y qué más? Pues ir a dormir. ¿Y qué más? Ir a jugar a la Play. Ah, qué planazo. Bueno, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Y los conciertos de Nena Laconte? Hace tiempo que no saca discos. Menuda mierda. ¿Entonces? Pues no lo sé. Neno, ¿tú por qué te querías tirar del campamento? Porque estoy harto de que me traten como a un bicho raro. Ya. Tú no lo entiendes. No soy ningún bicho raro. No estoy loco, ¿sabes? Es solo que las cosas me afectan más. Yo trato de hacer mucho eso del autocontrol. Pero es imposible. ¿A ti nunca te han desbordado las emociones? A mí? Yo no soy paz. Ya, yo sé que no eres paz. Pero seguro que alguna vez has sentido algo tan fuerte que te haya hecho explotar. No sé. Nunca he dejado que algo me afecte más de la cuenta. ¿Por qué? Porque soy más feliz controlándome. Esto es lo que te enseñaban en ese campamento, ¿no? Por eso yo no quería estar allí. Ser como soy es agobiante. Es agotador. Pero por nada del mundo cambiaría lo que soy. Eso es de nena de aconte, ¿no? Es tú. Creo que Lorena es una de esas cosas que a ti te hubiesen desbordado. Vaya bobada. Yo sé lo que le hace sentir bien a alguien como tú. Lo contrario a ti. Lo que no entiende, lo que le inquieta, lo que le vuelve loco. Cómo no nos gusta complicarnos la vida, ¿verdad? Si algo me ha enseñado, nena de aconte, es que enamorarnos es retarnos a nosotros mismos. Las gatillas del campamento te vuelven filosófico. Carlos, igual es un error que nos vayamos del campamento. Quiero llegar a mi casa. Para dormir y jugar a la play. Mejor que estar rodeado de lunáticos. Lo ves, nos llamas así porque somos diferentes, para protegerte de nosotros, porque te podemos calar, Carlos. Y eso te da miedo. ¿Miedo? Sí, y a mí también me da miedo. Adaptarme al campamento me da mucho miedo. Pero hay que acostumbrarse a adaptarse. Sí, hay que acostumbrarse. Tú también tienes que acostumbrarte. Oye, mira, si quieres volver al campamento, hazlo tú. Oye, no te vas a dar la vuelta de verdad. Podría coger cualquier autobús con tal de un peso más. Pero tengo pesado el hogar y ya no puedo hacerlo más. Otra vez. Puede que mañana me quiera ir o puede que mañana sea la vida o que mañana... No exista mañana. Eres muy pesado. Ya dormiremos. Ya jugaremos a la play y cantaremos canciones de Nena da Conte. ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad para retarnos a nosotros mismos? Vamos, no seas cagao que el puente bien que lo ibas a hacer. No es lo mismo. Pero si estás deseando volver a ver a Lorena. Sí, no la conozco de nada. No lo has entendido. No se trata de cuánto la conoces. Se trata de cuánto te atreves a conocerla. No nos va a caer una buena bronca, ¿eh? Adaptarse, Carlos. Adaptarse o morir. Javier Hernando Erraev. Sí, lo recuerdo bien en mi clase de literatura dramática de tercero. No quería hablar casi sobre los textos que estudiábamos. Había que sacarle sus apreciaciones con sacacorchos, que siempre eran muy meditadas y certeras. Había estudiado filosofía y entonces cursaba dirección de escena y dramaturgia en la resad. No quería hablar mucho, pero ponía algo en la palabra cuando escribía. Sí, en los comentarios por escrito que yo encargaba de las piezas teatrales que estudiábamos, era clínico y metía el dedo en la llaga. Brotaba una busta poesía metálica de sus reflexiones. Sí, por escrito era infinitamente mejor que hablando, pero cuando quería hablar no es que lo hiciera mal. Solo que escribiendo era infinitamente mejor y él lo sabía. Así que procuraba no hablar mucho, solo cuando había cierto asedio en torno. Sí, Javier por escrito es peleagudo. Es un escritor de fondo, de esos que no pueden dejar de hacerlo porque lo necesitan para vivir, para esclarecerse, para encontrar caminos. Es un aventurero de las formas, conjuga poesía y drama. De hecho, en sus manos ambas modalidades parecen lo que son, una misma materia. Palabra escrita destinada a ser sonido encarnado, desencadenante de emociones avisales y reflexiones vitriólicas. Palabras que te alumbran por osmosis, puertas en la oscuridad como a un pez sin aire. Junto a Miguel Ángel Rojo dirige la compañía Los Bárbaros con la que ha desarrollado las piezas, cosas que nos gustaría ver en el escenario, lo que queda y todo para el pueblo. Es miembro del Consejo de Redacción de la revista Primer Acto desde 2012 y del equipo de coordinación artística del Festival Fringe desde 2014. Recuerdo la fulgurante estructura basada en la repetición con variaciones de su texto-partitura El mal del aire libre, dirigido por Pedro Casas para la compañía del señor Smith. Aquella estructura certera posibilitaba la experiencia visual y emotiva en la que se convirtió el espectáculo. Pero yo estoy aquí para celebrar con vosotros que su obra Familia Feliz ha recibido el premio Jesús Domínguez en su octava edición que concede la Diputación de Huelva. Una pieza de rara y asfixiante intensidad. Todo arranca con la repentina reclusión de una familia formada por padre, madre, hermano y hermana. Se recluyen en el sótano de su casa. No sabemos huyendo ni de quién ni de qué. Tal vez se trate de una huida global de la sociedad contemporánea. Allí el padre ejerce su autoridad y planta una tienda de campaña mientras la madre se consuela sembrando semillas de hortalizas en macetas y reconstruye el encierro forzado en sueño idílico hecho realidad de convivencia con los seres queridos y vida ecológica saludable. De nuevo la aventura de la forma. La del flujo de conciencia de la narrativa con el diálogo y la acción dramáticos. Porque toda la pieza es un monólogo interior del hijo que narra en primera persona todo lo que sucede en este espacio cerrado. Un monólogo interior trufado de diálogos y de acciones en presente. Como si el hijo las estuviera viendo al tiempo que las describe. Presente, virulentamente sentido, que anula el paso cronológico del tiempo. Una osada pieza que juega con la dualidad de la familia como unidad mínima de organización social. Refugio afectivo de un afuera agresivo y el conflicto y también cepo aniquilador de la individualidad de cada uno de sus miembros. Un delicioso aroma a Salinger de El guardián entre el centeno impregna el lenguaje del hermano hijo cuyo texto hace las veces de acotaciones. Y el estilo del diálogo juega con la repetición obsesiva en momentos de tensión emocional. Incrusta broches de poesía metálica en lo coloquial, en estructuras directas y sencillas que abominan de la subordinación. Hay cierto rito ceremonial en lo cotidiano. Ahora que tengo una idea más completa del paisaje, que he dejado que pasase el tiempo sin temor a que pasase, dice Javier en su poema Transitamos el centro y las afueras de su recopilación poética Todos los animales muertos en la carretera, ganadora del premio Poesía Joven de Radio Nacional de España 2016. Sí, digo yo, Javier por escrito es peleagudo. Es un animal de fondo, un escritor de raza que no puede dejar de hacerlo porque es adicto a la aventura de la forma. Javier creo que no está con nosotros, entonces yo creo que os voy a dejar con un fragmento de su obra. ¿No íbamos a comer? Tengo hambre. Prepararé algo para comer. Y mi madre abre una lata de sardinas y nos dice que nos bebamos primero el aceite, que alimenta mucho, que no estamos para tirar nada y que después si seguimos con hambre nos comamos las sardinas, que es todo lo que podemos comer hoy, que pronto nacerán las plantas del huerto. Y mi padre comenta. ¿Te acuerdas cuando ganaste el concurso de tortilla de patatas? Y mi madre responde. Ya soy mayor para cocinar tortilla de patata. Los dejaste con la boca abierta. Por poco ponen una calle con tu nombre. Y mi madre se dibuja dos círculos rojos en las mejillas. Entonces le digo a mi padre, papá, y me responde. No hables con la boca llena. Mastico. Trago y digo, papá. No tengo tiempo para tonterías. Y no es una tontería, papá. Habla con tu madre. No quiero hablar con mi madre, papá. Quiero hablar contigo. O te callas o te pierdo la boca con miga de pan. Entonces, susurrando, digo, papá, quiero hablar contigo. Nunca has visto las estrellas. Una vez en agosto me llevaste al campo a ver las estrellas y me dijiste sus nombres. No, era el campo. Era un descanso de la autopista. Y las uniste haciendo un dibujo y te salió la forma de un bigote y de un mamut y me dijiste que eran las lágrimas de todos los santos. Bueno, de un santo que tenía un bigote y de otro que cuidaba un rebaño de mamuts. Luego, por la noche, no podíamos dormir. Y mi padre coge la escopeta y dispara siete veces contra la pared y dice, Ahí tienes las estrellas. Ahora que me has visto disparar y que has aprendido a disparar, siéntate frente a la puerta, mira por la mirilla y pon a prueba tu puntería. Y mi madre dice, No le digas esas cosas al niño. Y añade, El niño no tiene por qué aprender esas cosas. Y comienza a disparar. ¡Pum! 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 Mi madre cae al suelo. ¡Pum! Mi madre dice, ¡Pum! ¡Pum! Mi madre mira las siete estrellas. Mi padre se acerca a la pared y dice, Me temo que nunca más volveremos a ver a nuestro gato. ¡Pum! Javier Sauquillo, La capilla de los niños, premio del programa de desarrollo de dramaturgias actuales de Linaen. La idea arquetípica del historiador es la de un sabio despistado y extravagante con las narices siempre metidas en antiguos y polvorientos legajos que vive al margen de la realidad porque está demasiado ocupado dilucidando dónde diantres estaba realmente Nerón cuando ardió Roma o intentando traducir la correspondencia secreta entre el delfín de Francia y el arzobispo de Orléans. Pero esta imagen, según mi experiencia, es falsa. Por el contrario, quienes eligen el estudio de la historia como forma de vida suelen ser personas profundamente interesadas por el aquí y el ahora que buscan en el pasado las claves que permitan entender el mundo de hoy. Herodoto, padre de la historiografía, fue un impenitente viajero que, como los grandes reporteros, necesitaba el contacto directo con las otras sociedades para poder empezar a entenderlas. Tucídides fue soldado mucho antes que erudito y padeció las penurias del exilio. Marc Bloch formó parte de la resistencia francesa y fue torturado y fusilado por ello. Frances Yates se vio obligada a trabajar como enfermera durante la Segunda Guerra Mundial y consciente de la forma en que los totalitarismos intentan alterar la historia, fue, acabado el conflicto, una de las propulsoras de una historiografía interdisciplinar e internacional. Regime Pernod o Jack Hears, que en principio parecerían más cercanos a la caricatura antecitada del historiador encerrado en su trabajo, estaban muy al tanto de todo lo que se publicaba diariamente en los periódicos y revistas así como de la actualidad televisiva y basaron sus respectivos y muy didácticos enfoques en eso. Ni Karl Marx ni Delis de Rugemont fueron estrictamente hablando historiadores, pero ambos compusieron obras históricas de gran valor y de Marx no es preciso añadir nada. Su influencia en la sociedad moderna es, si se me permite el juego de palabras, capital. Delis de Rugemont, autor del imprescindible volumen El amor y Occidente, fue uno de los colaboradores de la CIA durante la Guerra Fría. En fin, y por poner un último ejemplo, la maravillosa Fred Vargas, medievalista, arqueozóloga, es activista, ecologista y escribe novelas policiacas que le han permitido dibujar un completo panorama de la Francia actual. Menciono todo esto porque Javier Sauquillo es licenciado en Historia y tiene un máster en Historia Contemporánea y responde punto por punto a lo dicho hasta aquí. Para él, la historia es el espejo en el que reflejar problemas actuales porque todos los historiadores saben que no existe la originalidad. Que los comportamientos humanos se repiten eternamente con decepcionante cabezonería. En España con honra, España sin rey, la aventura frustrada del general Prim le sirve a Javier para invocar la crisis de nuestro propio sistema monárquico y los tejemanejes que lo rodean. En Alimento para Mastines es otro general, Robert E. Lee, quien se convierte en tenebroso heraldo de un caos atemporal que es el de la guerra civil americana pero que podría ser también el nuestro. La capilla de los niños no tiene generales pero sí nos enfrenta con la historia, la más cercana que es siempre la más dolorosa. En su texto, Javi Sauquillo parodia los estilemas de la autoficción, ese pseudogénero favorito del teatro contemporáneo convirtiéndose a sí mismo en personaje que por accidente encuentra la clave de lo que pudo pasar con los horrendos crímenes de Alcácer. Como Javi es historiador y también dramaturgo pero afortunadamente no es un periodista televisivo consigue el milagro de contarnos el horror sin enfangarnos en el morbo y hasta es capaz de suministrarnos el humor suficiente como para que esta expedición al infierno sea no ya tolerable sino apasionante desde su desconcertante principio hasta su terrible final. En la España de hoy se habla mucho de memoria histórica es un concepto político que considero sentimental y falaz puesto que ambas ideas son incompatibles. No me parece casual que en nuestro país se prefiera la memoria porque es subjetiva y puede uno hacer con ella lo que le dé la gana sin mayor responsabilidad. Personalmente me declaro partidario radical de la historia y me alegra profundamente que haya dramaturgos como Javier Sauquillo que no han renunciado a ella. Javier. Bueno pues muchas gracias Ignacio muchas gracias a todos y a todas y nada no sé muy bien que tengo que decir tampoco sabía que tenía que decir algo pues nada mucho ánimo a lo que os queda menos tiempo en el manicomio pues aún no estáis enfermos los que os vais a ir abajo pues ya iréis os darán el alta entre poco mucho ánimo aprovechar todo lo que podáis la escuela los profesores los medios que tenéis aquí porque es algo maravilloso y nada pues muchas gracias muchas gracias al maestro me despertó la vibración del móvil espero que hoy porte el proyecto el proyecto mi inquietud de qué voy a escribir si estoy muerto me hubiera gustado decirle la cama olía a él todo el apartamento se había convertido en él pensé en llamarle pero no tenía su teléfono no podía dejar de imaginar su pecho desnudo dónde estará no podía dejar de pensarlo dónde estará pensé en volver a Bagheri a Bagheri a aquella casucha de suburbio industrial su imagen era lo único que tenía en la cabeza no podía pensar en la obra que me pedía Aldo Brandi ni en nada bebí los restos de vino como si bebiera su sangre hasta que de pronto en un momento pensé en este texto en esta escena fue en lo único que pude pensar en el texto nuevo una obra en la que soy yo mismo contando esto un texto que hable de Villa Fiume Quinto Piano de los encuentros con Natale su parecido con Federico II del Erasmus que nunca tuve de Mis Pies mapeando Palermo de Vivaldi de André y Tony Rennis de Cezanne de La Croix del incienso de las frituras sicilianas y del miedo un texto en el que todo se enreda y que sucede en mi apartamento en este airbnb que han buscado para mí y en el que trato de escribir una obra imposible donde narro mis encuentros con Natale pero también con mi pasado con mi infancia como si todo fuera un verso de Rilke dilatado en el espacio-tiempo y sin embargo a pesar de todo esto notaba que me faltaba algo que las historias domésticas no le interesan a nadie incluso tal vez no deberían ser contadas había que alcanzar lo íntimo lo íntimo si resulta universal puede enlazar lo íntimo con lo público se puede interpretar el mundo a través de un solo individuo y justo cuando estaba pensando en esto golpearon la puerta estaba estaba ahí era Natale estaba tal cual lo imaginaba tal cual lo había imaginado en mi cabeza como si Natale no existiera como si fuera un invento mío y sin embargo ahí estaba nada más abrir la puerta nos desvestimos a trompicones y empezamos a follar sin decirnos nada sin decir una sola palabra ni siquiera nos saludamos y así lo hicimos por todo el apartamento miré el móvil había pasado una hora nunca dejas el móvil no lo sé si tuvieras uno de estos no lo mirarías tanto podrías darme tu iPhone no sé un escritor no necesita Apple solo papel y la parte estamos en el siglo XXI sonó mi móvil lo volví a mirar no te gusta estar conmigo no, no es eso si no me gustara no estarías ahí delante de mí desnudo quiero que volvamos a hacerlo me gusta que me la pongas bien dura a mí también me gusta pero ahora es imposible tengo que redactar un proyecto era obvio que le gustaba mostrarse ser visto era hermoso y lo sabía lo sabía mejor que nadie te gusta ¿qué cosa? que te miren ¿a ti no? no, no en los libros a mí que me miren en los libros ¿no eres tú? sí, no siempre partes de una experiencia personal sin duda pero la clave de todo es lograr disfrazar lo real con lo imaginario de tal modo que nadie pueda ¿puedo fotografiarte? te estoy hablando no te vistas así así quiero no te muevas no odio las fotografías pero a mí no me odias para un par más ya dejó mi móvil se tomó una lata de cerveza de un solo trago y abrió la puerta ¿en qué año naciste? 1997 1997 1997 1997 1997 eso era eso era lo que me faltaba la adolescencia la memoria viajó a mis 15 años a un juicio televisado a Nieves Herrero a Paco Lobatón a la telebasura a la desaparición de tres niñas tres niñas niñas como Rosalía Lombardo momificadas en la memoria colectiva y fue ahí en ese mismo instante que pensé en Laura en Laura Sánchez yo ella Natale las niñas cuando uno escribe se puede permitir permitir todo o casi todo y fue ahí en ese apartamento en el mismo lugar donde tuvo la idea que Javier decidió llamarme es el momento de no volveré a pasar hambre de Paz Palau XXVI premio de guión radiofónico Margarita Sirbu 2017 convocado por Radio Nacional y Radio Exterior de España en colaboración con las fundaciones GAE este texto fue escrito durante una beca de creación artística en el Centro de Art La Rectoría de San Pera de Villa Mayor Vallés Oriental Barcelona durante los meses de mayo a agosto de 2016 ojalá me equivoque pero ayer estuve trasteando en internet y no encontré la convocatoria número 27 del premio Margarita Sirbu el BOE del día 30 de junio de 2017 publica una resolución la 8137 de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación Cultura y Deporte por la que se publica el convenio marco de colaboración con Radio Televisión Española según la cual se mantiene el premio pero los presupuestos están paralizados debe ser eso ¿no? está claro que cualquier pequeña brisa o majestuoso cataclismo político es bueno para que desaparezcan premios convocatorias becas y ayudas relacionadas con la creación y la creación depende de ellas o de la jungla del mercado y la autoexplotación más descarada así pues hagamos acopio de machetes por si acaso porque los autores de teatro tienen la mala costumbre de comer y sin embargo año tras año lo comprobamos perseveran en el empeño así tengan que mentir robar engañar o matar siempre al borde de la extinción o del apocalipsis aunque con la cabeza bien alta como los personajes de esta pieza distópica escarlata diría que no podemos pensar en eso ahora si lo hacemos nos volveremos locas lo pensaremos mañana entonces porque hoy estamos aquí para celebrar la fortuna y belleza de nunca volveré a pasar hambre de nuestra querida Paz Palau yo estaba en el jurado que falló aquel premio junto a nuestra también querida Laura Rubio Galletero y había que habernos visto brincar de la alegría cuando el secretario pronunció el nombre de la ganadora Paz Palau claro que sí ¿quién sí no? por supuesto nos alegramos tanto porque la apreciamos pero sobre todo porque comprendimos que se estaba haciendo justicia a veces ocurre en aquel momento yo sentí que se armonizaban las esferas había mucho trabajo recompensado muchas batallas personales cobraban sentido y el tesón de la escritora rigurosa que es Paz Palau producía una obra digna de su propia autoexigencia cuando como jurado de un concurso cae en tus manos algún texto extraordinario deseas que llegue el momento de la anagnorisis deseas que esa obra magnífica gane el premio para recompensar al autor pero también para que se abra la plica y el mundo todo pueda conocer su identidad menudo alivio en esta ocasión me había maravillado la potencia de la obra de Paz su belleza cruda casi impávida su sentido del humor negro elegante y corrosivo a un tiempo su dominio del diálogo la riqueza de unas acotaciones que nos interpelan la expresividad descriptiva de sus apartes tan brillantemente apropiados para el medio radiofónico su ritmo su cadencia y su música aquí hay alguien que escribe rematadamente bien aquí están Beckett Pinter o Coltés por citar los más obvios aquí hay alguien que camina en hombros de gigantes no pense en ella inmediatamente aunque debería haberlo hecho por sus méritos y sus logros no recuerdo una mejor entrevista de ingreso que la que disfrutamos con Paz disfrutamos he dicho porque fue un placer encontrar a una joven tan preparada y tan dispuesta al trabajo además de titulada por la RESAD Paz es licenciada en psicología en teoría de la literatura y literatura comparada y máster en formación del profesorado ha trabajado como guionista y adaptadora de textos teatrales y ha impartido clases de escritura creativa no puedo mencionar ahora todos sus premios y las ayudas que ha recibido solo añadiré que forma parte de la editorial la máquina que hace ping genial creo que nunca hemos puesto una mejor nota de ingreso o yo no lo recuerdo por mi parte agradezco haber compartido tiempo con ella paseando juntas con Pérec por los dominios de Morfeo ha sido un privilegio según la propia Paz la escritura de este texto surgió de una pregunta ¿qué pasaría si el mundo tal y como lo conocemos dejara de existir? ¿dónde encontrar agua? ¿cómo trabajar la tierra para sobrevivir? No volveré a pasar hambre es una pieza apocalíptica una solitaria pareja tal vez la única en la faz de una tierra arrasada recibe una visita inesperada pero del todo lógica el instinto de supervivencia y la dignidad bailan sobre la hierba el mundo se ha acabado y la naturaleza ha tomado las riendas debería haber sabido desde el primer momento que nunca volveré a pasar hambre era de Paz Palau porque tiene su calidad de página brota de su imaginario poético cercano al sueño y próximo al absurdo que son marcas de la casa y que encontramos en otras obras suyas como Cítricos Heismith 1995 FD o Champaña los textos de Paz asombran con la ancestral belleza de lo perverso y crean adicción les dejo con ella gracias gracias ¿qué se dice después de esto? bueno, gracias casi lloro pero me he contenido la verdad es que si este texto tiene algo es porque la escritura el proceso de escritura fue maravilloso o sea, yo me fui a a una masía del siglo XVII en el Monsein y salí a tomar mi té de las cinco y pasaban ochocientas ovejas por delante y no sé la gente el pastor al que acompañé durante todo un día que le preguntaba a qué olía la sangre le voy a estar flipando pero me lo dijo y me explicaba cómo se mataban bueno, no sé fue muy bonito y fue yo creo que es el texto con el que más me he divertido en mi vida así que bueno no sé espero que os guste cuando algún día Radio Nacional Siligna ponerlo en antena porque la verdad es que se están digamos que retrasando me dijeron que estaba todo preparado estaba todo preparado hablé de hace nada con todo preparado con lo currado a ser madre mía con el realizador hablé de hace muy poquito y me dijo está todo impuesto digo ya pero qué pero cómo bueno cuando tenga que ser será y espero que lo podáis escuchar y que lo disfrutéis como lo disfrute yo escribiéndolo muchas gracias yo quiero ese texto tengo hambre creo que deberíamos invitar a Gallo Williams a tomar una taza de té Gallo Williams está aquí es el pastor pero no era el jardinero no contesto no digo nada si no hablo sigo aquí no tenemos agua ni tenemos luz no podemos invitarle a tomar el té vaya tienes toda la razón le invitaremos de todas formas y entonces abre la ventana y entonces abro la ventana porque no lo he hecho antes es agradable el aire que entra desde el exterior huele a mierda a hierba y a saliva grito señor pastor él me mira le hago un gesto con la mano le apetecería entrar y tomar una taza de té parece que asiente con la cabeza parece que sonríe dejo la ventana abierta es tan agradable dejar la ventana se escucha un roce de nudillos en la puerta no abres esperamos a alguien al jardinero tú misma le has invitado entrar yo gallo williams entra en nuestro salón le conozco lo dudo señora aunque por otro lado creo que durante años estuve cortando la hierba de su jardín y podando sus árboles raquíticos pero no creo creo que nunca la había visto antes es más pensaba que yo era el único y estaba considerando seriamente hacer el amor con mis ovejas pero ya que usted es de la misma raza que yo y supongo que bajo toda esa capa de mugre y aunque no lo parezca seguirá siendo una mujer se me ocurre no sé qué le parece si intentamos repoblar el mundo vaya eso mismo estaba pensando yo lo cierto es que es usted muy atractivo mi marido ¿lo ve? es ese que nos mira con la mano apoyada en la barbilla ni siquiera ni siquiera me escuchó cuando le sugerí la posibilidad de volver a llenar el planeta con los gritos insoportables de los niños insinuó además que quizás sería mejor que no quedara nadie yo le dije por supuesto que era necesario cumplir esa misión que no podíamos dejar de intentarlo que posiblemente nosotros fuéramos los únicos supervivientes porque algo ha pasado no es verdad nosotros no tenemos luz tampoco agua y hay tanto silencio sí algo debe haber ocurrido bueno no importa el caso es que decidimos solucionar el tema de la comida primero para después usted ya sabe y fíjese aquí seguimos esperando a que vuelva la luz usted cree que volverá ¿cómo le gusta el té? ¿lo prefiere con leche o con limón? ¿y usted no tiene hambre? a veces ¿y qué comen? verá en estos tiempos escasos el menú se queda un tanto limitado pero mi dieta se basa sobre todo en la oveja patas de oveja ojos de oveja lana de oveja leche de oveja pero sobre todo carne de oveja ¿y usted tendría inconveniente en donarnos una? ¿qué dice? que se podría ofrecerme una tenemos tanta hambre pero las ovejas no se comen caballero pero usted acaba de decir que se alimenta de ovejas ¿no? jamás estas ovejas por el amor de Dios son mis compañeras pensar en comerme una y una entra un no sé qué queridos aquí está el té aquí tiene señor Williams ya verá que después del pastoreo lo mejor es un té calentito gracias señora delicioso pero si no hay nada cariño compórtate ¿no ves que tenemos invitados? le he pedido una oveja no me la quiere dar ¿y para qué quieres tú una oveja? me la quiero comer ¡qué horror! no le haga caso señor Williams porque usted es un gallo Williams ¿no es cierto? nuestro jardinero señora yo solo soy un pastor bueno ¿y cómo lo vamos a hacer? lo de repoblar quiero decir se ha terminado usted el té yo creo que podríamos empezar ahora mismo ¿no le parece? teniendo en cuenta las circunstancias no creo que aguante mucho más así que como responsable de que el mundo siga adelante creo que no podemos perder tiempo no dejaré que ese hombre te toque eres mi mujer querido eso para mí ya no tiene demasiado sentido los posesivos se diluyen cuando se trata de sobrevivir quiero una oveja a cambio quiero una oveja ¿usted qué opina señor Williams? ¿para qué la quiere? ¿la quiero abrazar? cantarle al oído ese tipo de cosas usted ya no entiende bueno tratándose de eso entonces salga al jardín y elija la que más le guste eso cariño sal un rato te sentará bien y entonces se dirige hacia la puerta y camina como si nuestro salón se hubiera convertido en logazal y antes de salir a buscar a su oveja gira el cuello como un búho y le dice a gallo Williams no le toque las orejas amaranta osorio click apenas un instante premio Calderón fundación Calderón bueno de vez en cuando aunque porque es algo que no siempre sucede forma y fondo adquieren en una obra literaria una enorme equivalencia una especie de mágica complicidad la historia y el cómo se nos cuenta esa historia se revelan entonces como inseparables y esto sucede en click su fábula podría haber llegado a nosotros de muchísimas maneras más objetiva más dramática más sensacional en la crónica de esa muerte entre comillas que constituye su doloroso corazón sin embargo es con su tono testimonial intimista plural y heterogéneo reflejo de las soluciones de la nueva dramaturgia como verdaderamente adquiere sentido potencia honestidad y emoción hay en esa sucesión de escenas breves en el tono de su palabra algo que me recuerda a la instantaneidad del pop a las letras de las canciones en las que estos adolescentes seguramente vuelcan sus vidas un mundo por supuesto fragmentario instagramero y llamativo desde las ventanas que los propios Leia Aitor y María abren para que podamos asomarnos a su cotidianeidad podría haber sido de otra manera pero tiene mucho más sentido la que Amaranta Osorio e Isiar Pascual nos proponen porque cuando forma y fondo adquieren esa equivalencia especial cuando se da esa complicidad mágica hay algo mucho más poderoso que una historia por muy necesaria y potente que sea hay una mirada un universo que nos sigue acompañando después de la palabra fin y vamos a asomarnos un poquito a su universo ¿verdad? Pues vamos adelante Mi vida Mis padres Sueños y futuro Folio y medio Buah Vaya tema Ese tío es un capullo Y nos van a calificar Paso Shhh Hablar Baja la nota Mi vida es una rutina una rutina que se repite un día otro día otro día y otro día Mis padres solo piensan en pues en no sé no sé en qué piensan Por la mañana desayuno con mi hermano Ramón y con mi madre Mi madre siempre está en modo susceptible ¿Yo? Lo normal Las clases volver a casa los deberes cenar cenar sola Tengo unos padres jóvenes y muy trabajadores Mi hermano Ramón lo hace todo bien Es un crack jugando al fútbol Se le dan bien las mates Sus profes lo adoran Mis padres dicen que es un triunfador Todo se le da bien Y cuando digo todo es todo Quieren mandarlo a Stanford Yo soy la tortuga Mi padre trabajan pagan facturas y se quejan Pues no hace más que quejarse Ah e intentar ponerme a dieta A veces cenó con mi madre y a veces con mi padre Casi nunca coincide Creo que no se soportan Mis padres siempre me corrigen En la mesa en la comida en mi cuarto Me riñen por todo Si veo la tele me riñen Si el cuarto está sucio me riñen Si no estudio me riñen Si no sonrío me riñen Me riñen si me callo Y si me callo ¿Creen que estoy enfermo? A mi madre le gustaba pintar Podría haber sido artista Pero no lo intentó Mis padres siempre han hecho lo correcto Trabajan Se quejan Y el fin de semana ven la televisión Son tan pesados Tan... Los domingos cenamos con mis abuelos Mi abuelo tiene Alzheimer y no sabe quién soy ¿Cómo se puede soñar rodeada de tarados? Mi madre cree que soy una tortuga que solo trae desgracias Las cosas van bien pero tengo que pedir permiso para todo Tengo 17 años y me tratan como si tuviese 5 Me preguntan si me he lavado los dientes Siempre están ahí controlándome corrigiéndome riñéndome por todo Ay, cuando digo todo Quiero estudiar biología Mis padres se ríen cuando digo que quiero ser presidenta ¿Qué pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo? Solo me dicen que estudie que tengo que ser la mejor para conseguir una beca Oye, pero también me dicen que quieran ser abuelos ¿Se puede soñar con unos padres así? Todos los fines de semana vamos al centro comercial Paseamos en silencio viendo escaparates el centro comercial lo es todo Adidas Benetton Bershka Gua Desigual H.M. Mango Pandora Pinky Primark Todo acaba siempre en el Primark Me gustaría vivir en el bosque lejos de todos Me gustaría estudiar el vuelo del colibrí Pero ¿cómo puedo ser de esta familia? A veces pienso que me han adoptado De pequeña estaba segura de que me habían adoptado Mi madre un día harta de mis preguntas me enseñó la partida de nacimiento y la cicatriz de su cesárea No entiendo cómo puedo ser su hija porque yo yo soy diferente tengo sueños yo quiero ser presidenta Mi sueño es desaparecer escapar de esta vigilancia de todo el control me gustaría irme lejos muy lejos creo que sin mí serían felices ¡Aplausos! ¡Aplausos! Taxi Girl de María Velasco premio Max Out 2017 Mariposa de la literatura erótica llama Henry Miller a Anaïs Nin en la pieza de María que reúne al célebre trío formado por ellos dos junto a June Mansfield. A lo que Anaïs responde, los géneros serán cosa del pasado, los sexuales pero también los literarios. Pensamientos de María puestos en boca de sus personajes pues su propia escritura no atiende a reglas de géneros en sentido clásico. Y cito, cada vez que alguien dice que el teatro es conflicto, muere un unicornio. Provocaba María hace unas semanas desde su perfil de Facebook. En cuanto a la sexualidad es tema transversal de buena parte de sus piezas teatrales, tratada con naturalidad e irreverencia y siguiendo siempre modelos iconoclastas de épocas cercanas o remotas. En Taxi Girl sus referencias son las relaciones de sus tres protagonistas que además escribieron sobre ello, como sabemos. En otras piezas es el pensamiento del filósofo transgénero Paul B. Preciado o el Tardo Punk de la francesa Virginie de Pante, de cuya obra fue llamé, se dijo que proyectaba una idea de la mujer que no se inscribe en ninguna categoría de las políticas feministas reconocidas. Pero se traduce en un neofeminismo que desacraliza el cuerpo y la sexualidad de las mujeres exhibiendo sus cuerpos como lugares de resistencia. Desde su propio lugar de resistencia, María da a su rompedora sexualidad un tratamiento elegante, casi sofisticado, tanto en la elección de los personajes como en la cuidada estética de su escritura, bordada de citas y pequeños homenajes que le dan autoridad a su discurso. Estoy enamorada de un mundo nuevo que todavía no ha sido creado, dice de nuevo Anaís en Taxi Girl. Y al poner en su boca estas palabras, creo que María extiende un puente de hermandad entre nuestro presente y el de esas mujeres del pasado, pioneras de la libertad sexual, señoras de la literatura y originales modelos femeninos. Porque con su teatro, Velasco contribuye, en mi opinión, a la construcción de patrones para los nuevos retos de las mujeres. Porque la historia en singular, y tal es la que se narra de manera fragmentada en esta pieza, es un pedazo de la historia colectiva y busca conectar con el imaginario común en lo que significa una época. ¿Acaso la experiencia no se conserva gracias al relato? ¿No nos contamos para que nuestra experiencia se fije como se fija el color de un fresco en el retrato colectivo y pueda convertirse en epónimo de una época? En el prólogo a su obra, Tratado para saber vivir para uso de las nuevas generaciones, María lo explicaba de este modo. La experiencia personal es una herramienta para el historiador, puesto que la historia en mayúscula se compone de millares de historias en minúscula. La clave está en simpatizar, abre paréntesis, sentir con, cierra paréntesis, simpatizar con personajes históricos, también entre paréntesis, de otras épocas y geografías. Almas, decía Stendhal, a las que quizá no veré nunca, pero que adoro sin haberlas visto. Henry, June y Anaís son de algún modo compañeros de camino de Velasco, que a través de esta obra homenajea sus filias, como ella dice, para reconocer a la gente que trabaja cerca de ti. Cerca de ella hay unas cuantas dramaturgas hoy en auge en España, entre las que María se mueve como un exponente original y a la vez con rasgos comunes a la generación a la que pertenece y a la que aún no hemos puesto nombre. ¿Cómo llamaremos a esta corriente de dramaturgas españolas que hoy tienen entre 30 y 50 años y que ha reclamado el derecho a portarse mal y a hablar de ello sin juicios morales? ¿Mariposas, tal vez, de la desobediencia? ¿Amazonas del drama postmoderno? ¿Artistas beyond genres? Nos llamen como nos llamen, larga vida a esta escritura, imprescindible, y que la sigamos de cerca. La autora se disculpa por no poder acompañarnos hoy, porque sus compromisos académicos la retienen junto a Javier Hernando en la ESAD de Valladolid, porque no solamente somos ya compañeros en el arte, también somos compañeros en las cátedras. Pero creo que Anaís y June Mansfield sí que han venido. Los dejo conmigo. ¿Por qué no podemos admirarnos? Mirarnos. Ya ves, parece que nunca he vestido o desvestido a un hombre. Ninguno de Smokin, la verdad. Henry llevará a uno cuando le den el Nobel. Yo misma vestiré de Smokin en mi discurso de ingreso en la academia. Pobre Hugo, mi pequeño magnate. Cuando regresa a casa, regresa el banquero. Le oculto que... Da igual. Si alguna vez me sincero, será como las cataratas. Adelante. ¿Qué? Pues para empezar, el banco y todo lo relacionado con él. Y no me gustan las moscas. No, va. También odio la pintura holandesa. ¿Eso es todo? De momento. Y el tiempo frío y lluvioso. Ya no tengo suficiente con arreglar mi casa. Ya no tengo suficiente con arreglar lo mío. ¿Qué es lo mío? Siempre he soñado con una intimidad colectiva. Esta casa parece un mausoleo. Me niego a vivir en un mundo ordinario, como una mujer ordinaria. A establecer relaciones ordinarias. Necesito el éxtasis. Raramente obtengo una satisfacción sexual. Es verdad que él me ama. ¿Henri? ¿Hugo? Pero no jodidamente. A veces parece que solo jode para tranquilizarse a sí mismo. Entrar en calor. No me resucita. Quizás satisfaría a una mujer normal, pero yo no lo soy. Me encantaría que me jodieran cinco veces al día. Parecía una mosquita muerta. Al mismo tiempo me exaspera pensar que algo que cuelga entre las piernas de un hombre pueda hacer que me olvide de mí misma. A gente me gusta que tenga las piernas muy abiertas y yo necesito... Una picha a ti esa no tiene conciencia. Luego la doblan, la picha, como una navaja de bolsillo y... Parecen de cristal. ¿Verdad? Pues son más fuertes que el acero. Claro, no se puede ser feminista y al mismo tiempo estar enamorada de un egoísta. Encantador, tierno y patológico. ¿Henri? O Hugo. O mi padre. El maldito patrón masculino. Cuando estuve sola, me masturbaba diariamente y también lo hacía a menudo en Suiza. ¿Paro? ¿En Suiza? ¿En Suiza? Estoy harta de que piensen que soy demasiado delicada para la contaminación del mundo. Harta de mi propio romanticismo. No quiero beber vinagre, pintarme ojeras. No quiero oír hablar de ángeles. Aprendí a jugar con el glande. No sé qué hacer con esta herida. No tengas prisa. Quiero abrirme. Saber lo que hay dentro de mí. ¿Cómo funciona tu cuerpo? Cuando te toco, experimento la misma sensación que si me lo hiciera a mí. Quiero leerlo como en braille. Ahora eres como una semidiosa salida de la espuma. Quiero empaparme de una atmósfera femenina. La última obra de esta tarde, por lo menos la última obra que compartimos es lo que vuelve a casa y otros árboles de Nieves Rodríguez de Rodríguez, premio SGAE de Teatro Infantil. Os voy a pedir que compartáis conmigo un acto de imaginación. Imaginad, por favor, una niña de 10 años en Madrid con un tirachinas en el bolsillo y con ganas de volar más allá de la redacción libre de hoy en su colegio, más allá del cielo y de una bandada de pájaros. Imaginad, por favor, que esa niña se llama Vega. Imaginad ahora una niña nigeriana crecida a la sombra de los maizales con una rica torta de maíz en la cartera, sí, pero con la guerra y los maizales quebrados por los hombres de los machetes. Imaginad, por favor, que esa niña, que se llama Alika, también tiene 10 años y está huyendo de la llegada de los Boko Haram a su escuela. Imaginad que Vega huye de un incendio de su escuela. Imaginad que en algún lugar de las líneas imaginarias de los paralelos, entre Madrid y el bosque de San Bisa, en Nigeria, hay un árbol y en el interior de ese árbol un refugio, y en el interior de ese refugio un secreto, porque dentro de ese árbol dos niñas de 10 años pueden comprenderse y ayudarse mutuamente. Yo os pido que imaginéis todo esto, porque haciéndolo podréis llegar a ese lugar hermoso e imaginario que es Lo que vuelve a casa y otros árboles de Nieves Rodríguez Rodríguez, premios GAE de teatro infantil. Nieves sabe recoger la ausencia de dos niñas, porque en los listados, en las cifras, de las niñas secuestradas por Boko Haram, el 14 de abril de 2014, faltaban dos niñas. Porque siempre nos faltan las niñas. Y convertirla en un acto político y poético de imaginación, en un acto de sororidad y de contestación a las pérdidas y a las ausencias. Alika y Vega han encontrado ese lugar que ningún adulto acaba de comprender, pero en donde un mapamundi pasa de un lugar a otro del planeta, donde la ayuda es posible. Y lo hace con la delicadeza de quien querría sinceramente que hubiera árboles donde fuera posible cobijarnos del ruido atroz de las guerras, de la incomprensión, de la pertinaz ausencia de imaginaciones. Nieves evidencia con esta obra que no hay temas vedados en el teatro para niños y niñas, sino la necesidad de lograr enfoques precisos. Y ella lo logra protegiendo ese corazón de un árbol que se nos antoja profundo y necesario. Solo una cuestión más. Hubo algunos años, no tantos ni tan lejanos, donde parecía que el teatro para la infancia estaba desligado de las voluntades dramatúrgicas de los jóvenes creadores. Qué suerte haber podido leer las páginas de Xavi López Ascasíbar, de Rocío Bello y Javier Hernando, ganadores del premio de Teatro Ascitej España 2016, de Lola Fernández de Sevilla, recientísima ganadora del premio Juan Cervera de Investigación de Teatro para Niños y Niñas. Qué suerte detectar el interés de nuestro alumnado. Pienso en Hanna Pacheco también y en tantos y en tantos otros alumnos que ya quieran escribir aquí y ahora para edades tempranas. Qué suerte ver personajes femeninos como Alica y como Vega. Qué suerte que nuestras niñas y niños tengan un árbol como el que Nieves Rodríguez Rodríguez les ofrece en lo que vuelve a casa y otros árboles. Bienes. Muchas gracias, enhorabuena a mis compañeras y compañeros. Deciros que os admiro mucho, a todas y a todos, y como decía, la admiración es la primera forma de hacer. Así que gracias, os admiro mucho. ¡Aplausos! 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 Yo soy un saldo por la sangre Y yo creo que ya se llena ¡Abuela! He soñado tantas veces este momento, tantas, tantas Acaricio mi tirachinas árbol Tengo pájaros dibujados dentro de la cartera ¡Tengo alas! me digo Me subo al tirachinas ¡Fu! Las piernas al principio tiemblan No quiero ver cómo se deforma el mundo del otro lado del fuego Me concentro en el mapa de la pared ¡Soy una gran inventora de objetos! me digo Así que cojo impulso y salgo volando Mapamundi ¡Adentro! Luego abro los ojos, todavía en el aire Atrás se han quedado el colegio, el fuego La profesora... ¡Uy! Aterrizo y me golpeo el cuerpo una vez y otra vez ¡Y una más! ¡Bum, bum, bum! Un freno en seco Como un camión a los pies de un árbol ¿Dónde estoy? Parece la sierra marrón y amarilla y verde ¡Hace calor! No parece el pueblo de mi madre ¿En qué coordenadas estoy? Saco los apuntes de la mochila y el mapa físico del mundo que compré ayer en la papelería Los miro Las líneas imaginarias no sirven de nada ¡Pienso en el mundo como una cebolla y me pongo a llorar! Oigo voces Hombres gritando ¡Bocojarán! ¡Bocojarán! Veo niñas, niñas Muchas niñas están en fila Las ponen en fila Y las visten de negro ¡Odio el color negro! Otros hombres vigilan con armas de fuego Me meto en el árbol Miro las líneas en la corteza del árbol Luego miro las líneas en la corteza del tirachinas Me quedo dentro del árbol El cielo del árbol es oscuro Afuera las hogueras se encienden Pienso en mi madre En su mano En su cicatriz En los veranos Y sus barbacoas Pero su silueta en mi cabeza desaparece una vez más Tengo una hoguera en la cabeza Ahora mismo No puedo sostener los ojos Y me quedo dormida Muchas gracias Aplausos 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 Vamos a pedir por favor a los autores Aplausos Gracias.